El Espíritu Santo 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 Loro nida o sejetan moris rohan lae Halo on ya mori Nudar bani bel Nya midar halo ema Barak buka Nidar bai ema hotu atu konta Nidari apatin hotu hotu Halo mundo midar mo on ya domi Moris ne se iha polim idar Emah hotu sisimu hori hat solo Laro nida o sejetan moris rohan lae Fian med ti Tan aroma sejfo ba ho Moris agmate Laro nida o sejetan moris rohan lae Moris ne se iha polim idar Ema hotu sisimu hori hat solo Laro nida o sejetan moris rohan lae Fian med ti Tan aroma sejfo ba ho Moris agmate Wella Laro nida o sejetan moris rohan lae Gracias.